Ya llegó otra vez David Páramo. Vamos a pegar el grito Páramo otra vez. Hay tiro, hay tiro. Seguramente sí y hay tiro. De plano. A ver, Galileo tenía razón cuando dijo que la Tierra giraba en torno al Sol. Lo obligó a la Santa Inquisición, la opinión pública, no había Twitter pero lo hubieran usado de cualquier manera, a desdecirse, porque la gente estaba convencida que la Tierra era el centro del universo y que Galileo estaba equivocado. La leyenda dice que él dijo, sin embargo, se mueve. Que no lo dijo, fue un mito que se inventó después. Algo así pasa con el tipo de cambio y con la inflación. La gente está total y absolutamente convencida, sin fundamentos de que nos está afectando. Déjenme comenzar con un dato. ¿Cuál era la inflación promedio en los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón? Cinco y algo, ¿no? Cuatro punto sesenta y siete por ciento. ¿Cuál es la inflación promedio en la administración de Enrique Peña Nieto? Tres punto dos por ciento. Tres punto dos por ciento. Tres punto dos por ciento. Llevamos dieciséis meses con la inflación abajo del tres por ciento y sí, podríamos decir que lo que va en esta administración es una depreciación del cuarenta y cinco por ciento. Sí, los que me oyen en la frontera van a decir, pero ha subido los últimos tres meses el aire acondicionado. Sí, bajó los últimos dieciocho previos. Hoy agarren el recibo del día que entró Enrique Peña Nieto a la presidencia y agarren el de hoy. Están pagando menos, diez por ciento menos. El noventa y nueve por ciento de las personas tiene tarifa de bajo consumo y está pagando menos. Hay una percepción de inflación, una percepción total y absolutamente equivocada. Mire, durante dos mil catorce, yo era el único que aquí, en hechos de mediodía, decía la inflación está muy alta. En enero estaba en el cuatro punto cuarenta y seis por ciento. Y nadie me pelábamos. No estaba de moda discutir la inflación y que los precios habían subido. La realidad es que los precios hoy se mantienen abajo del tres por ciento dieciséis meses consecutivos con la inflación controlada. Y si vamos a discutir, es que hoy subió mucho el jitomate. La inflación es mucho más que eso. Es una gran cantidad de productos. Las telecomunicaciones han bajado treinta por ciento, agarren su recibo y vean. Es una variable en base el tipo de cambio. Hay que entender eso. Hace más de dos décadas, el tipo de cambio era la variable central de la política monetaria. Se determinaba un tipo de cambio y todas las demás variables se ajustaban. Alguna vez Agustín Carcens, gobernador de Banco de México, me dijo en una entrevista que tener un tipo de cambio fijo era como poner la brocha y mover la casa. Ahora lo que hacemos con el tipo de cambio es mover la brocha sin que la casa se mueva. ¿Hemos tenido una depreciación del cuarenta y cinco por ciento de lo que ve en el sexenio? Sí. No se ha registrado en el nivel general de precios porque muchos consumidores han cambiado a productos nacionales. Quienes se quejan, por ejemplo, en la frontera. Es que voy del otro lado y me sale más caro. Compren en México, dan trabajos en México, pagan trabajos en México. Que el aire acondicionado está muy caro. Es momento de bajarle a eso porque en realidad los precios se mantienen abajo del 16 por ciento. Fíjate para mí, fíjate para mí, sí creo que hay tiro. Debe haberlo. Porque la percepción y esta realidad que tú estás manejando, y aunque ya no se está apurando producción, pero regálenos dos minutitos para el round. Venga, venga. Este dato que tú das de en los hogares la luz no ha aumentado, incluso ha bajado, que lo daba el presidente Peña también esta semana. Sí, nada más que, ¿y dónde está la tarifa de luz comercial e industrial? Esas que se han disparado. Aguántame tantito, páramo, aguántame tantito. Entonces, sí vamos a pagar más por la tintorería, y sí vamos a pagar más por ciertos, porque la señora de la tintorería ya no puede consultar. Entonces, ella aumenta de precio. Sí, en tu casa a lo mejor no has pagado más, o incluso puede que pagues menos, concediéndote la razón. Pero por todo lo demás, donde ha subido la luz, estás pagando más. Cuando la inflación empieza a acercarse al 4 por ciento, hablamos. Cuando la inflación, la meta de Banco de México es de 3 por ciento, más menos 1 por ciento. ¿Por qué no han subido los precios? Antes, cuando teníamos una economía cerrada, que nada más había, en tu ejemplo, una tintorería, o sea, de la tintorería decía, pues yo le subo. Hoy te puedes cambiar de tintorería. Hoy hay alguna tintorería que dice, ching, pues yo le aprieto más, bajo más el gasto, y tengo más clientes, y no subo los precios. Vivimos en una economía que tiene mucha más competencia, y eso ha hecho que los precios bajen. No está dañando en ningún motivo a donde importa, que es el empleo. Hoy vemos que el empleo es el más alto de la historia de este país, con 2.2 millones de trabajadores. Para ahí nos vamos a meter a otra districción. Y con qué salarios, y prestaciones, y sin seguro. Antes no tenían trabajo, hoy tienen trabajo. Es mejor tener un trabajo afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienes Afore, que tienes Infonavit, que tienes Seguro Social, que no tener trabajo. Bueno, eso es el país de las maravillas, pero ¿qué porcentaje real de la gente tiene un trabajo así como lo dices? 2.2 millones de personas durante esta administración han tenido trabajo. Agosto fue el mes de más trabajo en la historia, y ahora estamos volviendo a niveles de 1980. Esta historia continuará. Nos dieron dos minutos para el tiro y esto... El lunes continuamos al tiro.